Sinceros, el Consejo Mundial te da prestigio, te da mucho prestigio, AAA te da mucha publicidad y te da prestigio, entonces prestigio allá, publicidad acá, pero a lo que te voy a ser sincero es que muchas veces octagón cuando tú estás en una empresa, no sé si seas hipócrita o sea uno falso, pero yo digo que así debe de ser, si yo estoy en el Consejo Mundial me pongo la playera del Consejo Mundial, si yo soy en AAA me pongo la playera de AAA y si yo soy independiente me pongo la playera de luchador independiente, si ellos me dan de comer me tengo que poner la playera, o sea yo todo el tiempo que estuve en el Consejo me puse la playera del Consejo, cuando estuve en AAA me puse la playera de AAA porque son los que me daban de comer, ahorita pues soy independiente, ahorita tengo que cuidar mi trabajo y como independiente pues yo soy el que me recomiendo solo, somos humanos y a mi me ha pasado, yo quiero comentar que yo hace muchos años cuando estaba yo con los infernales, yo tenía un hijo que era gemelo de otro que si se me logró y me falleció a los 11 años y el día que me falleció, ese día yo iba camino a un campeonato a la arena Isabel de Cuernavaca y me hablan por teléfono, había esos teléfonotes grandotes, todavía los largos y yo lo traía en el carro y me acaban de hablar, oye este chavo acaba de, ay cabrón y ya estaba yo en la puerta de la arena y pues que hago, el niño acabado de fallecer y yo el campeonato y era una decisión muy carona, tenía que yo venirme en China, entonces pues de modo como profesional pues ya me metí al vestidor y acabé la lucha, inclusive aquí íbamos contra los brazos, terminando ahí si me vine como demonio a México, pero lo que te digo la gente no sabe y ya en la arena Puebla yo ya iba yo a luchar, pues yo traía toda la lucha, todavía mi gamba, mi gaza que me habían operado, porque todavía me salía como agüita con sangre y yo digo, le digo a mi hermano el hombre bala, oye y como le hago pues de modo de luchar así con las gazas, le digo cortate un cacho de un zapato wey como un parche, un parche así, ponle unos pues unos resortes y ponte un parche y ponte el pirata Morgan, así jugando él no, así como hablaba él y este y yo lo hice papas, dije bueno por el parche me lo puse y ya fui a luchar en la arena Puebla y luché con él y me gustó y lo tuve trayendo así no, pero cuando ya llegué a México de la arena Puebla yo fui a reportarme el por qué no había ido yo a la gira y ya le dije al señor, oiga disculpe este, pues no vine a la gira, no, a Chavo Lutero, este no, si ya sabemos lo que pasó y eso y le digo, y mire ayer luché con este parchecito, yo quisiera llamarme por favor el pirata Morgan y si, bajó la lista, luego a ver pásame la lista y borró Rex y dejó Morgan, era Rex Morgan y le puso pirata Morgan Raza, bienvenidos al revoltijo donde hablamos de tocho moroches y pelos en la legua y los saludo desde el hotel MX Roma y tengo un invitarazo polémico 100%, es el, le dicen el rudo de rudos y además pues también es un buen amigo mío, ya tenemos muchos años en esta profesión y le doy la bienvenida al pirata Morgan mi Peter gracias mi octagon, ahí estamos a la orden, gracias y es un placer decirle a toda la gente que cuando vea este podcast pues lo compartan para que, vamos a hablar de muchas cosas que mucha gente no sabe, no y es que es el chiste del revoltijo hablar de, porque la gente cree que, porque somos luchadores, sabemos la vida de cada quien y pues la verdad, pues nosotros nos subimos a un avión, bajamos, nos vamos a luchar y no sabemos la vida de cada uno de nosotros no, 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 cada quien tiene su vida personal y así como todos tenemos los secretos, no claro como tenemos, a veces tenemos enfermos, a veces tenemos problemas, a veces económicos pero cada quien, y no los dices, tú nomás llegas le echas arriba del rin, ahí nos vemos compadre, nos vemos tal, si te vas que no sabes si, si esa persona a lo mejor se le acaba de morir a alguien te digo, tienen problemas, está, está somos humanos, ¿no? somos humanos y a mí me ha pasado, ¿no? yo te quiero comentar que yo, cuando, hace muchos años cuando estaba yo con los infernales yo tenía un hijo que era, era gemelo de, de otro que que sí se me logró y me falleció a los once a los once años y el día que me falleció ese día yo iba camino a a un campeonato a la arena Isabel de Cuernavaca y me hablan por teléfono había esos teléfonotes grandotes todavía los largos las ladrillas y yo lo traía en el carro y me acaban de hablar oye, este chavo acá de ay, carro y ya estaba yo en la puerta de la arena y pues, ¿qué hago? el niño acabado de fallecer y yo el campeonato y era una decisión muy carona tenía que yo venirme en China entonces, pues, de modo como profesional pues, ya me metí al vestidor y acabé la lucha inclusive aquí vamos contra los brazos terminando ahí sí me vine como demonio a México pero lo que te digo la gente no sabe si tienes algún problema fuerte o ligero porque somos humanos el personaje está allí el personaje está en la arena y ya lo muy fuera del personaje cada quien como cualquier ser normal, ¿no? tenemos, ¿sabes? buenos días buenos malos y días regulares pero yo creo que también la gente piensa que la lucha libre es como una profesión como ser abogado doctor o contador y yo creo que no es así ¿no? yo creo que la gente está confundida en ese aspecto y si nosotros que somos las personas que podemos quitarles todas esas dudas pues debemos decirles somos profesionales tú estás haciendo un comentario muy fuerte y que la gente no lo sabía no lo sabía y sin embargo tú te sumiste a luchar como profesional que eres porque además si tenemos un respeto es al público claro primero el público es el público el que tener para nosotros es el respeto pero dentro de tu persona pues tú traes un dolor muy grande ¿no? y sin embargo tú decidiste terminar de luchar y después de terminar de irte a tu compromiso que tú tenías ¿no? sí y te digo y a veces me dicen yo yo como licenciado y que el doctor y todo eso somos iguales no, no somos iguales te voy a decir por qué te la voy a poner yo estoy platicando con un amigo estuve cotorreando con él y me dicen ah güey es que ustedes pueden subir vamos a la fiesta y eso le digo no güey un luchador no puede subir borracho a algún ring güey te lastimas lastimas a un cabrón no es lo mismo nuestro deporte es tirar golpes salir poner llaves caes afuera del ring brincas para adentro y borracho no se puede en cambio un abogado sí porque lo arreglas todo en la cantina yo te saco güey y inclusive ni un doctor es igual un doctor no puede echarle porque va a operar y tisión el albañil no va a echar un colado y acabando el coladito pues las chelas son profesiones diferentes que debes de cuidar y pues como profesional que eso siempre debes yo siempre he dicho que yo sí me he llegado y me echo mis ahorita ya no pero sí me he llegado antes me echaba mis chupes acabando yo acababa acabando en aquellos tiempos me acuerdo que el promotor tenía la costumbre de poner el cartón yo lo he platicado pero acabando ya me echaba unas dos tres cervecitas me iba ya lo quisiera yo con mi vida personal es muy esa parte o el otro compañero donde se vaya pero acabando y ya me iba yo me iba a la fiesta para arriba y para abajo congales mujeres y mujeres otro que otro se me atravesaba hombre no mujeres y ya sabes en ese tiempo las aficionadas entonces pero ya al otro día en el gimnasio temprano y luego otra vez vámonos a luchar luchabas y a lo mejor terminando pues otra vez la fiestecilla pero siempre siempre teníamos bueno teníamos casi la mayoría de mis compañeros que yo conozco la responsabilidad de dar un espectáculo primero tienes que muchos dicen no yo no yo soy un santo no 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 todos tuvimos nuestro momento nuestro de joven tú sabes que andas tan descontente y de joven tienes el mundo a tus pies y te llegas a enfisar pero siempre la mayoría de las veces siempre pues respetando al público respetando tu profesión como luchador profesional y no se puede subir borracho a un rey jamás vas a poder luchar borracho es muy difícil pirata la gente del revoltijo me pregunta mucho de donde salió el nombre del pirata morgan tú empezaste como el pirata morgan o empezaste con otro nombre no yo empecé como rex morgan rex morgan y ya cuando tenía dos años como rex morgan fui a luchar a guadalajara y me aventé un mano a mano con el jalisco mario gallegos que en méxico eran los jalisco eran dos los hermanos no el rayo de jalisco no eran dos pero no eran hermanos uno era apolo casillas y mario gallegos así luchaban ellos en guadalajara sin máscara vinieron a méxico como los los jalisco y ya después este aquí perdieron las máscaras y yo ya fui y el que agarró mucha cuerda aquí se hizo estrella fue mario gallegos el jalisco y con él me aventé una lucha de cabellas en guadalajara y y ahora te vamos a cotorrer y le dieron las patadas pao le pego sale y corro y me la clavo de tope y ya sabes que los aficionados se enardecían mucho se aventaban cerveza estaba mojado la tarima y donde le pego me lo llevo y me voy a clavar contra la codera de una butaca y ahí es donde yo me dijo me dijo el doctor que yo en el momento del impacto se me rompió el lagrimal al momento del impacto y se me estrelló la es una bola es como una bola de billar me la enseñaron cuando me la quitaron al tamaño de este aquí adentro está entonces y la retina y todo con el impacto me despegacé el ojo pero lo malo era el lagrimal porque se me empezó a vaciar y me dijeron que si no me lo quitaba antes de 24 horas me perjudicaba el otro entonces dejé la gira me vine a México pasaron yo dejé tirado lunes Vallarta martes Coliseo miércoles San Luis jueves Aguascalientes viernes Ciudad Victoria sábado otra por ahí y domingo yo venía a la arena Puebla y ya en la arena Puebla yo iba a luchar pero yo traía todavía mi gamba mi gaza que me habían operado porque todavía me salía como agüita con sangre y yo digo le digo a mi hermano el hombre Bala oye ¿cómo le hago? pues de modo de luchar así con las gazas le digo cortate un cacho de un zapato güey como un parche él un parche así ponle unos unos resortes y ponte un parche y ponte el pirata morgan así jugando él así como hablaba él y este y yo lo hice papas dije bueno por el parche me lo puse y ya fui a luchar en la arena Puebla y luché con él y me gustó y lo tuve trayendo así pero cuando ya llegué a México de la arena Puebla yo fui a reportarme el por qué no había ido yo a la gira y ya le dije al señor oiga disculpe pues no vine a la gira a Chavo Lutero este no si ya sabemos lo que pasó y eso y le digo y mire ayer luché con este parchecito yo quisiera llamarme por favor el pirata morgan y si bajó la lista luego a ver pásame la lista y borró Rex y dejó morgan era Rex Morgan y le puso pirata morgan el señor el señor Chavo Lutero y allí es donde donde nace el pirata morgan estaba en programación él y Manuel Robles bueno más más Manuel Robles y él pues ya ves que era el jefe pero él es más inclusive él fue el que me descubrió a mí en una lucha de la arena pista revolución de su vida emergente me vio y nos aventaron dinero y cuando bajó me vio y me dijo a ver venga muchacho para acá ¿cuántos años tiene? le digo 18 años ¿ya tiene licencia? ¿sí? ¿tiene sindicato? le digo sí vais a ver su lista el lunes y viene a ver mi lista y ya estaba yo puesto el jueves en Torrión digo el jueves en Cuernavaca domingo Torrión y de allí me empecé a despegar y gracias a Dios eran noches estelares yo creo que me vio tengo tengo unas fotos para ahí de cuando yo estaba recién jovencito y la verdad octagón yo siempre tuve sé de triunfar y yo me hice ilusiones de querer ser un solitario porque yo vi al solitario señor una vez en un ring y pasasazo físico presencia todo y yo traté de igualarlo y era un perro yo para el gimnasio entonces yo siempre andaba bronceado me gustaba los pelos güeros que traía él siempre andaba yo bronceado y siempre yo estaba chavo chavo 18 años era un perro para el gimnasio y este pues no quiero decirle pero así como mi hijo ahorita está así estaba hay fotos cuando estaba yo joven y un día me dijo un luchador de las arenas me dijo prepárate siempre debes estar preparado porque algún día te va a llegar la oportunidad y tienes que estar preparado y cuando me vieron a mí en esa lucha que me vio chavo lútero me vio físico bien asoleado joven tenía todo luego luego me dieron la oportunidad y de ahí mi pirata estuviste muchos años en el consejo mundial estuve 18 años en el consejo mundial y ahí fue de tus mejores años dentro de la lucha si fueron los mejores años pues obviamente yo todo todo lo que soy hasta ahorita se lo debo al consejo mundial porque mira vamos a ser lo que es sinceros sinceros el consejo mundial te da te da prestigio te da mucho prestigio triple A te da te da te da mucha publicidad prestigio entonces prestigio allá publicidad acá pero a lo que te di lo que te voy quiero ser sincero es que muchas veces octagón cuando cuando tú estás en una empresa no sé si seas hipócrita o sea uno falso pero yo digo que así debe de ser si yo estoy en el consejo mundial me pongo la playera del consejo mundial claro estoy de acuerdo si yo soy el triple A me pongo la playera de triple A y si yo soy independiente me pongo la playera de luchador independiente si ellos me dan de comer me tengo que poner la playera o sea yo todo el tiempo que estuve en el consejo me puse la playera del consejo cuando estuve en triple A me puse la playera de triple A porque ellos son los que me daban de comer si ahorita pues soy independiente ahorita tengo que cuidar mi trabajo y como independiente pues yo soy el que me recomiendo solo y cuido mi trabajo y mucho orgullo digo soy independiente no soy ni consejo ni triple A a lo mejor a lo mejor al ratito por ahí que haya chance de entrar a regresar a triple A pues me pondré la playera ¿y al consejo mundial? al consejo no porque ellos me liquidaron ellos me liquidaron me pagaron es como yo creo que lo quiero pensar es como cuando trabajas en una fábrica que dicen toma tu liquidación y hasta luego ya no puedes volver entonces no creo volver al consejo mundial si se pudiera pues que bueno no creo que quieran ellos y triple A pues todavía tengo más más no más estoy esperando que se muera Conan para hacer triple A no es más cayendo Conan a los ocho días está ahí en triple A mínimo ¿verdad? no lo que pasa es que tú sabes que como es muy especial y yo siempre he dicho que cuando tú estás peleado con varia gente es muy difícil ¿no? él no pero cuando estás peleado tú con varia gente el que está mal eres tú porque no creo que todos estén mal y tú estás bien y tú estás bien y ese cabrón pues está peleado con todos y yo la verdad pues yo no tengo pleito con nadie todos son mis compañeros con todos me la llevo chido y pues lo único que he tenido problemas pues con él pero él ha tenido problemas con todo mundo por eso que te digo que no creo que esté bien él yo creo que él es el que está mal pero te digo y como hasta ahorita pues está en triple A y pues tú sabes que si estás en una empresa y pues tienes un desacuerdo con un compañero pues tú sabes cómo somos te bloquean y ahorita no no le des chance para qué lo traes y como estoy aquí yo mando y él no viene y es por eso estoy de como decíamos de medio mamón ya que se muera nos vemos pero sí si hay chance hay chance de regresar a triple A yo voy a con gusto voy a regresar te digo ando viendo ahí ahorita unos ando hablando con unas personas y posiblemente regresamos ahorita que está de moda lo de orígenes nostalgia también están manejando nostalgia y yo creo que soy de los luchadores que estuve estuve en esos tiempos para poder entrar ahí pero también digo si el consejo mundial me abría las puertas o me dijera que sí adelante ¿sabes cuál es mi único mi único este defecto octagón que yo siento que yo como persona aparte de ser luchador tengo dignidad tengo dignidad y no puedo ir a si puedo ir porque es mi trabajo pero oiga señor vengo que me a hablar si quisiera ver si puedo ir si puedes ir a hablar pero si me dicen que no es no y ya no estar oiga que mire que me echame la mano necesito de mi servicio señor estoy a la orden no puedo estar ayúdenme que mire que estoy pero tú estuviste en la mejor tercia que fueron los infernales si yo creo que la tercia más fuerte que ha habido de la historia si no si yo creo que ha habido varios infernales pero no 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 creo que que hayan hecho lo que hicimos nosotros porque mira a corto plazo te voy a decir los infernales fuimos los primeros campeones nacionales en una eliminatoria de 17 tercias fuertes los primeros campeones nacionales de la historia de la lucha libre después nos desestas a los infernales y volvemos a los 4 o 5 años nos volvemos a juntar y nos volvemos a juntar y se vuelve a hacer otra eliminatoria igual igual venían tres tercias del toreo venían los cadetes del espacio villanos brazos venían muchísimas tercias de renombre muchísimos y los que estaban aquí en un tiempo que eran los que estaban donde los hitocables los javieres donde estaba el dandy fuerza guerrera el talismán muchísimas tercias igual nos volvimos a meter esas 17 tercias y fuimos los primeros campeones de tercias mundiales de la historia de la lucha libre cuando eres el primero yo creo que es cuando haces historia no haces nombre porque mucha gente me menciona esas luchas también fui al único luchador que le han parado una lucha en la arena en México por exceso de sangre o sea son cosas que se quedan para la historia entonces yo creo que he logrado yo logré muchas cosas en la arena en la arena en México con los infernales que no creo que los infernales que hayan hecho de allá para acá logran hacer después de que tú estuviste después de que yo estuve no porque fue el guerrero el bucanero pero ellos estaban más chavalones si estaban es como para pegarles una estrella y que se vayan fogueando se vayan yo ahorita la tercia que está que es estos tres señores que están ahí a mí no a mí no no me molesta que que hayan tomado el nombre de los infernales lo que sí pienso yo es que no lo necesitan porque euforia tiene su nombre si me entiendes el otro los otros dos iguales nefisto iguales nefisto o sea ellos no necesitan ser infernales pegársele a un hombre para subir porque ellos ya están hechos y son buenos son buenos dijeras a lo mejor son malos pégalos de ahí para que a ver si nos ayudamos a ver si se vogueo o algo pero yo creo que no lo necesitan por eso yo digo que también a veces no 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 hacen los conceptos como deben de ser con gente buena y gente joven a ver don el risto y euforia y creo que se acaba de salir el que anda el hechicero era también el hechicero y metieron a verno y te digo fíjate hechicero luchadorazo luchadorazo ahorita que fue a la empresa americana este no la armó gacho con su estilo de llaveo y contrallaveo este hijo es un luchadorazo completo que no necesita ser infernal y la verdad ahorita digo los que están tampoco necesitan ser infernales pero al fin de cuentas ellos sabrán este pues si el satánico que es el según él dice que es el del nombre pero yo creo que cuando tú haces un nombre una tercera que fueron los infernales no lo hizo el satánico solo solo no hubiera hecho el inferno no hubiera podido de acuerdo los tres los tres fue MS1 y Pirata Morgan y yo creo que ese nombre por respeto a MS1 que fue era un rodazo Pablo en esa tercera yo cuando lo veía yo sentía que MS1 me hacía falta satánico también me hacía falta te voy a decir porque eran complementos porque en las tercias no puede ser que luchen igual jamás no sirve una tercera que entre los tres luchen igual MS1 era el recio como el fuerte satánico era el luchador y yo era el espectacular el volador entonces tenía cada tercera tenemos cada quien tenía venía un contra los brazos aviéntale para luchar se metía contra el brazo satánico ahí había el fuerte se metía contra el brazo el espectacular yo contra el porco y así nos y muy buenas luchas pero te digo una tercera siempre debe de ser con un luchador que traiga sus cualidades pero digo ahorita por respeto a MS1 era para que ya no estuvieran también manejando ese nombre porque pues MS1 ya no está y pues fue uno de los que pioneros pioneros de ese personaje ese personaje ese nombre o esa esa tercera que dio mucho de qué hablar y yo creo que te digo de la arena México ha sido la mejor tercera que ha habido llega un momento que si siguen así van a chotearlo van a chotearlo pero la gente tiene memoria la gente sabe perfectamente o sea te lo digo pues yo también tengo muchos años luchando y yo los veía y cuando me tocaba con ustedes yo decía hijo a sufrir porque era a sufrir porque te tenías que entregar al 100% para poder ganarles una lucha o algo pero la gente de antes que creció con todos nosotros de la vieja guardia de la lucha libre sabe perfectamente la calidad de cada uno de los luchadores que estaban en ese entonces en las tercias si te has de recordar que nos tocó por ejemplo Atlantis Máscara Sagrada y tu servidor que fuimos campeones mundiales y que nos tocó con ustedes y ustedes eran la tercia más fuerte entonces la gente que creció con nosotros en esos años sabe perfectamente la calidad de cada uno de nosotros aparte de eso octagón yo creo que la lucha de antes era diferente era diferente porque era más recia era diferente porque no había preferidos no había que oye cuídame ese muchacho no había que te encargo a mi sobrino que te encargo a mi compadre que te encargo a mi hija no no se subía al ring y si traía con qué se la sacaba y si no pues las hacíamos garras porque era otro estilo de lucha ahorita el estilo que se está manejando ahorita ya está muy comercial muy prostituido yo digo que muy prostituido porque ya 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 no puedes madrear un carro porque ya no te dan trabajo si le pones unos madris arriba del vino y no ya no lo pongas porque me lastimó me golpeó o me bofeó o muchas cosas y entonces yo me acuerdo de una vez que luché contra heavy metal éramos el tejano y yo éramos los consagrados y luchamos contra él y nos empezó a torear y le pusimos una arrastrada pero arrastrada luchando no lo lastimamos luchando al otro día ya estaban mandaron a llamar a los vecinos a ver por qué lo lastimaron o sea ya había consentidos ya no podías lucharles al 100% como se hacía aquí en la venda en México y yo nosotros le dijimos si no le luchamos nomás digo no lo lastimamos nomás le luchamos él decía que quería luchar le luchamos ah eso fue él vino a decir que ustedes le habían pegado que lo habían no nomás le luchamos y te digo y después fueron saliendo muchos luchadores protegidos muchos luchadores recomendados muchos luchadores que que de ese tipo de de luchadores está lleno ahorita el ambiente si entonces pero todos los nosotros de la vieja guardia seguimos al mismo nivel nosotros seguimos seguimos como empezamos ¿no? 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 a lo que yo me refiero aunque ya no puedes luchar sacar tu casta como la hacíamos antes de a ver qué agarras y échale y te tenías que prepararte y vengas sí y a ver si es cierto no ahora no me lo vayas a lastimar porque es hijo de no me lo vayas a lastimar lo que dicen entonces ya no los puedes entonces la lucha libre se ha prostituido mucho yo creo que deben de inclusive fui a los luchadores que hay ahorita los luchadores 50 kilos fui a fui a este hace poquito 50 kilos me fui a aventar las luchas que faltó Choker a Monterrey ya ves que lo habían lo anexaron sí y un saludo para mi Choker ahora que me veas este poco de mi Choker échale ganas este me fui a aventar las luchas que él había dejó tiradas porque lo porque lo anexaron y en una de esas hubo unos un niño que lucha como el mini vikingo chingaderita y otro que el dragón mini dragón cabrón me fueron a saludar y te juro que en vez de darles el saludo me daban ganas de darle para unos tacos para que comieran sus brazos así tú crees que eso puede ser luchador y en aquellos tiempos tú sabes que tenías que si no pesabas más de no sé 80 kilos porque eran 80 no pesabas más de 80 kilos no podías ni siquiera parar un pie en la arena y si no medías arriba de unos 70 tampoco podías si tenías esa altura eras para las primeras no sé si te acuerdas que en aquellos tiempos había luchadores de ese peso y de ese bajito que era Calimaco el gran gran este gran davis gran davis también que era Calimaco el príncipe gran davis que traían ese peso davis también era bajito y andaba la de abajo que después hizo referee pero traían ese peso varios Calimaco varios que siempre estuvieron en las primeras y buenísimos luchadores pero era una que no traían el porte de estrellas ¿me entiendes? eran luchadores pero no traían el porte de estrellas y para el porte de estrellas pues estamos hablando del señor del señor del primer gran marcus de mil máscaras de Wagner Solitario Ángel Blanco Raúl Mata Alconoc ¿me entiendes? luchadores entonces yo digo ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿hasta dónde va a terminar esto? el simple hecho de cuando yo le tiré el tope a Jalisco ahorita te vas a asediar de la esquina y ya están cuatro o cinco esperándote y a ver qué no te vienes el chiste era quedarte sorpresivo cayendo y sobre él es lo que le platico yo aquí a la gente de Revoltijo que la lucha libre es de de sorprender al adversario yo te saco de patadas voladoras yo veo que estás abajo cuando tú estás abajo yo corro porque a la hora que tú te estás levantando es cuando lo impactas claro y mucha gente dice no es que se ponga de acuerdo no es que se ponga uno de acuerdo es que es la habilidad de cada uno de los luchadores vamos a platicarle a la gente de Revoltijo que pasó cuando estuvimos en la arena de los morenos ¿cómo se llama la arena de los la buduca te acuerdas que nos agarramos arriba del río y después a la hora que nos bajamos para irte todo tu vestido y nos agarramos a chingadas en los vestidores que nos dices una buena madriza sí, en los vestidores sí me acuerdo pero yo creo que debe de ser así octagón que te prendes arriba del río claro y debes de terminar la lucha como profesional dar tu espectáculo que debes de darlo y ya lo que tenemos que arreglarlo ya lo podíamos arreglar abajo en el vestidor así como lo hicimos yo creo que así debe de ser porque ahorita he visto varios digo en internet gracias a ellos se ven muchos muchos errores de luchadores que se trenzan en el río en el abajo del río o en arriba del río y ya pierden lo profesional sí, sí tienes todo acabando de luchar tienes fácil dos, tres horas en el vestidor para que termines tu pleito si te calentaste acaba tu trabajo sea profesional y date unos chingados en el vestidor no pasa nada así como lo hicimos luchamos nos calentamos y en el vestidor lo arreglamos pero lo que yo quiero que la gente sepa que hay una regla una ética de nosotros los luchadores que cuando no llenas arriba de un río abajo nos metemos una chingada hasta que allá ya llenaste ya llené o todavía no y no se iba hasta que dices ya llené no, esa es una regla que nosotros tenemos y nadie se mete nadie se mete pero ahí se arreglan los problemas porque al otro día tienes que ir a trabajar y si te vuelves alto para él y la gente el público no tiene la culpa no, y eso es lo que siempre he visto que somos 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 hasta como niños octagón porque a veces te agarras te chingadas en el vestidor y te haces más cuate si me entiendes como cuando los niños se pelean y ahora les siete pesos y yo y seguimos jugando y como que te la llevas más chido porque a mí me ha pasado yo cuando me agarre chingadas con el dandy después me hice bien camarada bien camarada si pues nuestra acción contigo también después de lo que pasó siempre hemos sido amigos y con los que he tenido así con el MS1 que éramos invernales también nos dimos unos chingadas y al último terminamos riéndonos y nos dimos bien amigos y eso es bueno o sea lo bueno que en los las peleas que yo he visto en vestidor siempre terminan y terminan bien la diferencia de pensamientos ahí queda y vuelves a luchar al otro día con el mismo y ya sigues trabajando normal pero digo yo creo que es bueno porque sacas si traes algo si traes algo atarado se lo cantas y ahí lo solucionas y se acabó pero yo creo que primero hay que ser profesional eso es lo que siempre el pueblo paga un boleto paga un boleto y ahorita lo que se ha visto muchísimo es en las mujeres ves una lucha de mujeres y se andan madreando haz de cuenta que les quitaste el viejo que sean como si el marido anduvieran peleando y si el marido este es un trabajo eso es un espectáculo te están pagando por dar un espectáculo por eso yo quiero decirle a todos los a todos los promotores que si llega a pasar si llegan a ver una pelea de unos compañeros en el ring que se pase de lo profesional y se pierda el trabajo que tienen que hacer del deporte de la lucha libre o lo profesional no les paguen no les paguen para que aprendan y igual si ven que las viejas andan regando el tepache y agrandose chingadas y no dan un espectáculo tampoco les paguen y no las alquilen porque para para poder para poder cobrar necesitas primero desquitarlo así solamente puedes tienes cara con que cobrar yo si si ese día que tuvimos el problema tú y yo lo hubiéramos arreglado a chingadas hubiera luchado a perder la lucha me hubiera dado porque dices oye el público no tiene la culpa y no di un espectáculo y el promotor con justa razón me dice no güey pues si tomas su vista a hacer pura para regarla no debe dar un espectáculo entonces lo más factible es que no les paguen para que para otra vez la pienses digan no déjame primero dar mi show y ya abajo arreglamos las cuentas porque yo creo que no hay otra solución porque los imprevistos siempre y no sabes si van a salir arriba del ring porque ya sabes que a veces te calientas te calientas arriba del ring la gente la adrenalina y todo eso y si te das duro pero tú sientes cuando ya pasas de lo profesional y es cuando te empiezas a transar entonces termina lo profesional que acaba tu buen espectáculo y ya lo que tengas que arreglar arreglalo en el vestidor yo digo que ese es mi concepto para para todos los promotores porque a mí yo he hecho funciones yo una vez voy a luchar a te voy a decir a la sádica y a y a la cristal y subiendo la sádica luego lo metió un sillazo a la morra y la otra agarró una botella y no ni medio minuto y entró el promotor y las separó y yo las llevaba porque la función me la habían comprado a mí y me dijo el promotor le digo oye me restas tanto dinero y dice pero como te voy a pagar lo de las mujeres si no no lucharon no dieron un espectáculo traían pleito entre ellas desde antes y subiendo luego se trenzaron entonces bajando yo les dije ah no entonces no más dame lo demás y ya no lo dejan en los paques y ya en el autobús las muchachas oye este profe lo de mi lucha pues si no luchaste pero yo te voy a dar una lana porque viniste pero ya de mi parte pero el promotor no me quiso pagarte porque no luchaste no duraste ni medio minuto arriba del ring luego te empezaste a pelear con la otra señora y dieron un asco de lucha y es un mal espectáculo así es que no y ya no les pagaron y yo creo que está bien está bien porque se debe de ser octavo si no les quitas con qué caracolas no tú siempre has sido polémico y siempre siempre has sido una persona que estás dentro del escándalo y de todo no pues es que no más dices la verdad no no pero lo que te voy a preguntar creo que tú y yo sabemos que no es cierto nosotros ni nos poníamos de acuerdo si porque tú dices comentarios de una que se ponían de acuerdo o que o que tú perdías la cabellera o algo así era porque tú estabas deprimido o porque querías prender o porque estaba estaba de pandemia o porque fue todo ese comentario todo inicia así yo cuando cuando me invitan a hacer este ese video me invitan a hacer el escorpión dorado el escorpión dorado y el escorpión dorado su show es de puro desmadre entonces puro desmadre para eso octagón ya habían estaban desmadrando la lucha que luchaba niurca que luchaba el perro guarumo que luchaba chavana que lucha de niños que lucha del hombre invisible si lo viste no si el de tulancingo y que lucha del hombre invisible que lucha además te voy a decir una y esa no la sabes o no sé si la sepas el que está en triple A que narra que dice si usted quiere lucha esta es la lucha no sé cómo se llama que está en el de demás luchas con Guillén creo que se llama no sé el de la página de más luchas ah si Guillén el en la arena creo que fue bueno de una arena acá de Tazca de Tazacualco no sé cómo se llama ganó un campeonato ¿él? él ganó él es campeón ¿cómo pusieron luchador? yo le dije por qué te prestas primero yo le había comentado que por qué se prestaba a grabar una lucha del hombre invisible si sabía que es una falsedad ¿por qué te prestas? él me comenta me dice no es que yo te quise ver hasta dónde alcanzaba mis recursos para imaginarme una lucha eso fue lo que te contestó si le digo pero la transmitiste eso lo hubieras hecho tú solo a lo mejor en el espejo y practicas y todo pero narraste una lucha que no existía y estás engañando al público te estás engañando tú solo porque sabes que no existe y todavía la transmitiste y luego le digo llora y luego eres campeón no es que en esa lucha se llamaba que cualquiera podía ser campeón entonces en esa lucha hacen y cae uno y el que alcance a tapar a ese las tres ganó y él se subió y tapó al que estaba castigado que le habían hecho un castigo tapó y él fue campeón siendo ni luchador sino nada más narra digo y ni siendo luchador pero él es campeón he visto estaba viendo luchas de luchadores que los voltean les bajan los calzones les ponen un cohete y se prenden un serigino en donde hay eso de japon el que vino el que según es que según el mejor luchador del mundo él que que luchó el campeonato aquí con el último vikingo con el vikingo este luchó en japón con una niña de seis años y con una niña de seis años y keny omega el keny omega el keny omega luchó con una niña de seis años ponle ahí en internet youtube keny omega contra niña de seis años y luchó con una niña y la niña le ganó esa es una pinche mamada eso que me estás diciendo fíjate esa palabra que estás diciendo ahorita me la vuelves a decir y después acaba de hacer un keny omega contra una muñeca y la muñeca le gana keny omega es otra mamada entonces todas esas mamadas que ha habido yo saliendo de la arena mexico luchando acá a toda madre bien y todo y para que todos esos carrones desmadren la lucha libre lo que no se ha costado tanto si entonces yo me salgo yo me salgo y me tengo un encuentro allá por el norte y me dicen oye que me dice el patrón que cuánto por perder digo cuánto cómo sí cuánto por perder tu cabello hija chingada y por qué o qué no pues es que es consentido con el que vas y dice hay tanto y yo dije bueno si si quien omega está cagando el pago el demás lucha está cagando está desmadrando la lucha que es campeón perro guarumo niurka luchando metiéndose cuotas en la cola y de eso es poco de lo que te estoy hablando no sabía yo de eso autobuses de la misma empresa llegando a la arena de la función rudos y técnicos estando la afición ahí luchando se están matando y se vuelven a salir y se vuelven a ir a lo mismo tú crees que eso es cuidar la lucha no no la quieren entonces yo dije bueno pues me están desbordando si estos güeyes están desbordando la lucha libre pues yo voy a vender y ahí fue cuando yo empecé a prostituirme o a ser muy mencenario y varias veces lo hice pero yo porque a mí me dio coraje de lo que estaban haciendo entonces cuando me pregunta a mí este güey me oye qué onda y tú cuántas veces has perdido y le dije todas y ya me dígan sí todas cuántas veces te has vendido todas pero yo pensando que era un programa de desmadre al otro día salen todas las páginas de lucha libre y dicen pirata morgan dice que en la historia de la lucha libre los campeonatos las máscaras y las cabelleras son arregladas y yo nunca dije eso yo dije que yo 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 nunca dije que nadie yo dije que yo sí y por y por el desmadre que estaban haciendo yo sí lo hice y como lo di vuelvo a repetir yo sí lo hice y me arrepiento de haberlo hecho y como lo y lo vuelvo a decir no me vuelvo a apostar yo a ningún tipo de fraude si yo vuelvo a apostar mi cabellera y la pierdo me retiro de la lucha libre y te voy a decir por qué octavo porque no hay quien me gane derecho en una lucha de cabellera contra cabellera como era antes como era que la peleabas por el prestigio por el rating por llegar a ser estrella así la quieres así gana si me entiendes ya no están ahora sí ya los que estaban todos los que están apedrinados saben que yo ya no me voy a prestar ningún tipo de fraude quieren la cabellera del pirata morgan ganan la riva del ring y si me ganan me retiro de la lucha libre porque ya basta de que estuvimos dañando la lucha libre con todo ese tipo de cosas que te platiqué y de eso es poco no sabía yo hay más de verdad estamos dentro del medio y para la gente revoltijo que nos está viendo que estás haciendo ese tipo de comentarios yo creo que es muy válido que la gente que nos está viendo se dé cuenta lo que nos ha costado a nosotros llegar a hacer algo hemos sacrificado todo por ser estrellas y por lograr nuestras metas y tú ahorita que me estás haciendo ese tipo de comentarios de todo lo que lo que has visto yo no lo había visto pero ojalá la gente del revoltijo se dé se dé a la tarea de investigar todo eso y se dé en cuenta que hay un trasfondo de las circunstancias hay una molestia mía por eso yo lo hacía por eso yo lo hacía porque dije si ellos que no se chingaron no se aventaron en los años de olímpica no se aventaron en los años de grecorromana ni de chingarle para llegar a ser estrella de la lucha libre preparado están acabando con el negocio pues yo porque yo que le sufrí me costó llegar a mí los señores de antes me ponían unas madrizas me madreaban no creas que no me dejaban parado arriba luchando papo se acabó la lucha y tú ay cabrón y ya me quedé ya no hice nada ya no me vi ya por güey agarre póngase a mí me pasó así a mí me le hicieron y te tenías que poner y dices no ni madre es palo te entro primero y le buscas agarrabas y le vas buscando esa era la idea de que despertaras y era el que era el porque te decían a ver que agarras eso era lo que te trataba de decir de que póngase pila y despierte si me entiendes entonces yo le batallé todo eso para que vengan y esos chamaquitos y luchas mujeres con hombres y estén de madonna la lucha libre yo creo que en aquellos tiempos yo me acuerdo cuando me decían bueno rudos en un hotel técnicos en otro hotel usted si ya acabó de luchar y va a ir a cenar y ve a un luchador que esté adentro salgase vayase a tu restaurante hay muchos restaurantes y ahora ya no está bueno ahora ya rudo y técnico andan con la misma vieja se la prestas entonces hasta donde vamos a llegar ya basta es muy difícil volver a componer la lucha libre pero si se puede pero yo creo que está en nuestras manos claro que si se puede pero de la vieja guardia señale a los nuevos porque los nuevos ahora llegan y te tutean cálmate culero pues cuando robamos juntos o que o sea que te vengan a tutear una eso no quiere decir que les dé un lugar dentro de la lucha libre si a nosotros no se nos permitía ni entrar bueno te dejaban saludar a las estrellas nada más se sacaban y era un respeto y te lo tenías que ir ganando poco a poco para poder ir a sentarte a cambiarte con una estrella el vestidor de las estrellas siempre a un lado y todos desde la semifinal para abajo todos amontonados cuando tú ya tenías el prestigio de estar con una estrella era porque tú ya eras estrella y ya habías entrado al círculo de las estrellas no eran mamones era porque se lo habían ganado eran señorones se han chingado se habían chingado ibas a la inclusive a la arena de México cada quien tenía sus vestidores los de abajo los de la primera y segunda se vestían juntos en un vestidor y de ahí los de la tercera su vestidor los de la semifinal su vestidor los de la estrella su vestidor ibas al teoría de cuatro caminos y lo mismo pero era bueno si tú cuando vas a luchar a Japón los chavos que ponen el ring ponen las sillas cargan tu maleta te van y te tocan al hotel que ya vámonos dame su maleta te la llevan al autobús te la meten al vestidor te la abren te sacan tus sandalias te ponen tu toalla en la silla y se van todavía a poner al ring y van a entrenar para llegar a ser luchadores gente que se chinga para ser luchadores para que vengan estos cabrones vengan a New York y luches contra octagonia no, no, que pasó que pasó que pasó Pirata Morgan es una marca y tienes una dinastía si porque es una dinastía tu familia es una dinastía que dependen de Pirata Morgan yo pues tengo la fortuna de conocerlos a todos ¿no? a Teos que pues es un buen muchacho y para mí es un excelente luchador que ha influido tu persona en esa dinastía los has arrastrado los has jalado los has metido a entrenar o los les has gritoneado les has metado a su madre con total de que hagan las cosas como deben de ser si yo creo que de todo un poco de todo un poco lo bueno es que sabes que octagonia que les han crecido con eso porque toda la vida pues me vieron luchar me vieron en la arena me vieron en todas las arenas me vieron en televisión me vieron mucho lado entonces crecen con esa idea y cuando yo empiezo a entrenar a mi hijo Anteos te das cuenta que las facultades que trae muchas yo he visto yo he visto en lo poco que he estado en la lucha libre que son ya 45 años he visto que hay luchadores se hacen luchadores y hay luchadores que nacen como la fiera te acuerdas de la fiera ese güey nació luchador era un poema verlo luchar y así he visto a mi hijo que él nació para luchar hay luchadores que nacen y hay luchadores que se hacen entonces no tiene pie te voy a decir por qué luchadores que se hacen son los que no le fallan al gimnasio entrenar diario lucha y andan aprendiendo y todo eso y luchadores que nacen son los que arriba del ring lo hacen sin entrenarlo lo traen lo traen y él nunca ese güey nunca fue al gimnasio ese güey no es ¿qué es? ¿esto? estoy viendo WDWF chiste chiquillo veía sus luchas y todo ese y yo lo mandaba con su mamá al gimnasio y no quiso ir y no quiso ir y cuando se le dio la oportunidad en triple A se le yo lo vi obviamente verde y ahí güey este güey y yo le diría ¿por qué te aventaste esa plancha? ¿ya la habías entrenado? no pero está fácil ¿me entiendes? entonces son luchadores que nacen cuando cuando no entrenan y con el día que lo hacen ya lo hacen entonces y cuando lo entrenas y eso pues son luchadores que se van haciendo entonces y yo creo que que cuando cuando uno nace cuando nace el luchador este llevas el no sé a lo mejor y aparte de eso también quiero decirte que es un chavo que le está metiendo al físico siempre está en el gimnasio yo lo veo que es muy disciplinado está muy muy buen físico está alto de mi tamaño y no más que tiene un pequeño defecto que es como yo no le gusta lamber botas ¿me entiendes? él siempre ha dicho que me dan trabajo que sea por lo que sé hacer por lo que sé aprendes también a él le dijo con la gente vamos salte de la triple A cuando se pelea salte de la triple A si es cierto y se fue con él y ahí lo dejó y yo le dije abusado porque ese güey no más te saque y te va a dejar y ya lo conozco y eso fue lo mismo que pasó pero no pasa nada gracias a Dios lucha lucha muy seguido está joven tiene todo y pues te quiero decir Octagon que le va yo creo que mejor que en las dos empresas como independiente como independiente porque cobra yo sé cuánto cobras acá yo sé cuánto ganan acá tú sabes que aquí sabemos todo sí 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 y él gana más de lo que puede ganar ahí sí como independiente pero pero no bueno sí sabemos la proyección sí 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 sabemos que gana más como independiente se gana más pero este estar en una empresa de prestigio y pisar por ejemplo la catedral de la lucha que le den a México pues tienes un escaparate muy grande sí te da un plus un plus un plus a donde puedes sobresalir y de otros lados ¿no? sí te da un plus él buscó una oportunidad pero pues haz de cuenta que fue el frente de chance de entrenar y en ese tiempo que estaba entrenando ya luchábamos nosotros como los piratas él ya luchaba y sale sale la empresa del perrito güeyo y nos invita al perro güeyo a su función y fuimos los piratas y luchamos y al otro día él se había peleado con la arena México el perrito güeyo y llega la arena México y ya nos lo dejaron entrenar a entrenar ¿por qué? no sé voy a ir a la oficina y es que no puedes no puedes ya entrenar con nosotros porque te fuiste a luchar con con el perrito güeyo y ahí te vas y les dijo pero si todavía ni lucho con ustedes si todavía ni me dan trabajo ya me están castigando ahora se imagina si ya me dieran trabajo si me entiendes o sea ¿por qué te crecen si todavía ni luchas para ellos güey? es que la lucha libre es una polémica ¿no? o sea padres o sea yo no los entendí y parecen niños ¿no? no porque te fuiste a jugar con él sí, sí eso también es simpantil sí, sí simpantil ya tuviera yo luchando contigo ya me dio por lo menos ya me diste una luchita y ya no güey porque te fuiste con la que bueno si la cagué pero usted ni me das trabajo ni me diste una luchita y ya me estás castigando ¿y qué sigue para el pirata Morgan ahorita? mira yo estoy estoy gracias a Dios tengo buena chamba gracias a Dios tengo mucho trabajo gracias a Dios de facultad de luchística no te digo que estoy al 100 porque te mentiría estamos muchos años luchando estamos grandes poquitos madreados muy lastimados muy lastimados yo creo que más más las lastimadas no le da porque con la experiencia que tenemos y el colmillo que tenemos podemos meter a cualquier luchador a nuestro ritmo no vamos nunca a lucharle a que un joven te meta a su ritmo porque no lo vas a alcanzar no, no, no pero si la experiencia lo podemos meter a nuestro ritmo estamos lastimados tengo a lo mejor este no un 100 pero a lo mejor un 50 si estoy luchando bien quiero luchar más o menos a lo mejor unos 3 añitos y y quiero anunciar mi retiro quiero hacer una red de pesas anunciar mi retiro si no hay chance de anunciarla en triple A así como el vampiro este pues anunciar mi retiro en con las redes sociales todo eso y hacer una gira de un año más nada más en todas las arenas en todas las arenas donde he luchado una sola vez como lo hizo el perro aguayo a ver si se cuenta que si voy a Monterrey una en la soli y ya no está en la coli y a lo mejor otra en la que haya luchado como en California una lucha en Las Vegas una en Los Angeles Laredo, Reidosa, Matamoros una en cada una y dar gracias al público y retirarme dejarme de dejar de luchar también porque quieras o no en esos días que me he enfrentado a luchadores nuevos impreparados me han lastimado pero me han lastimado porque son bien güeyes si me entienden no, no, no me parecen burros no saben lucha libre si esos güeyes creen que son fútbol es fútbol americano no están pendejos eso es lucha libre si me entienden entonces la lucha libre es un arte es un arte es un arte y la lucha libre yo siempre he dicho que esto es para todos los luchadores la lucha libre no tiene mucha ciencia es de dos cosas de credibilidad y lógica nada más que la gente crea lo que estás haciendo y que tenga lógica lo que estás haciendo nada más eso es la lucha libre si yo hago un castigo y la gente me lo cree me lo festeja eso es que me está creyendo que soy luchador pero si hago un castigo paz me levanto paz me levanto paz me levanto paz me levanto caigo de cabeza me levanto caigo de cabeza caigo de chueco caigo me levanto caigo me levanto la gente hay que darle que la gente crea lo que estás haciendo y que tenga lógica yo creo que eso es nada más si te digo voy a hacer mi voy a hacer mi mi retiro y pues tengo dos después de que me retire yo creo que no no pienso iba a decirte como decía el brazo ya no más lucho cinco años y veinte de refer y la nada no gracias a Dios tengo bueno estoy ya terminé mi carrera de quiropráctico alfabiótico y también alineación de columna rodillas y todo eso también ya te descubriaste todo eso fíjate la gente no sabía nada de eso tengo mi diploma y todo y ahora en la pandemia pues estuve estuve con eso ahí me la estuve y vas a poner un consultorio o tienes un consultorio no hasta que me retire hasta que te retire si porque lo puse casi terminando la pandemia y pues ya estaba clientándose y todo bien y tuve que volver a luchar y tu sabes que tienes que dedicar algo si con una lucha ganas lo de lo de una semana o un mes ahí en el consultorio entonces ya que no trabaje quiero dedicarle lo poquito que me dio mi prece vida a a este a alinear a la raza que son los que van a ser más madreados ahorita hay muchísima gente lastimada y pues alinearlos porque si si no te das mantenimiento va todos los luchadores que no se den mantenimiento a la larga a la larga o a la corta como esos de esos luchadores de ahora van a terminar por las cervicales como no se cuidan todos en silla de ruedas todos así así te lo digo pues el simple hecho yo los veo y digo este wey en 10 años y como por decir bien a la semilla de un chavo apenas que le pasó a un muchacho que se acaba de matar en Monterrey con unas tijeras se clavó cuerpecito flaco no entrenado wey pues que no se preparan antes llegabas al vestidor al arena al gimnasio vamos a luchar vamos a entrenar sí a ver todos cuello y hacer cuello wey puentes parados en las esquinas yendo cuello media hora 40 metros de cuello wey que pinche cuello fuerte porque si te clavabas y de ahí olímpica y de la olímpica rendir y ya después de eso a ver puras maromas maromas y tres cuartos y cuatro para adelante y esto y ya con el tiempo pasabas a la profesional pero si alcanzaba con el tiempo me refiero cuatro o cinco años y ahora te decían ahora si pasa a la profesional a llavear y todo eso pero no te lo enseñaban pero primero era el cuello y ahorita te digo se acaba de morir el niño en el norte y unas tijeras y pues cuerpecito son chavos de 40 kilos entonces no están ni fuerza ni preparados pero digo al fin de cuentas ahí están las consecuencias pero la culpa no la tienen y la tienen las comisiones y los promotores y los promotores que le dan trabajo a sus chavos es gente impreparada no pues yo pirata te quiero dar las gracias aquí que estuvies conmigo en el revoltijo y que aclaramos muchas cosas porque la gente tiene muchas dudas y creo que las personas idóneas para aclararles las dudas somos nosotros nosotros que nos dedicamos a la mucha nieve que tenemos muchos años y que amamos nuestra profesión el luchador que no ama su profesión no va a sobresalir nunca y yo creo que más que nada que nosotros nos hicimos a la antigua a la escuela antigua que nos costó por eso la queremos más y nos molesta más que haya gente impreparada porque nosotros si le batallamos para poder para llegar a tener algo porque si no estabas preparado señores te agarraban un brazo y donde te agarraban te lastimaban y tenías que zafarte entonces nos preparamos nos chingamos llegamos y hay gente que no está ni preparada no sabe ni la toma de reverie y ya no en el 8 estelar pues gracias pirata por estar conmigo en el revoltijo ya lo sabes raza un señorote de la lucha libre polémico 100% mi amigo compañero pirata morgas y quiero también decirle a mi amigo choker sabes que voy a hacer choker voy a ir y te voy a dar el relevo sale choker y entra pirata morgas hay dos nuevos raza ya no me no me no me no me no me no me Gracias.